Ha ido bien en la zona esa Volvemos a los orígenes He dicho, caso cerrado ¿Ha batido uno? Si, eh, me han matado con helicóptero tío No me jodas Ahí está, Wayne 33 Ha ido bien en la zona esa Volvemos a los orígenes He dicho, caso cerrado Battle Royale Marca un punto de despliegue para que tú lideres Atención, el gas se acerca Dirigios a la zona segura ¡Vamos! Soldado enemigo en camino El objetivo principal es eliminar a todos los objetivos ¡Vamos! Yo he matado a uno para necesitar ayuda Yo estoy... yendo a la casa Tengo un UAV UAV aliado encima Comenzamos el barrido Toma Bueno, tenemos gentes en billones Y en comisaría He marcado un blanco Que les han tirado un ataque aéreo, por cierto A los novedores He encontrado blindaje corporal Yo tengo sin... La cojo Un poco vamos de pasta Sí, ya tengo que pagar armas, eh Vamos a comprarlas ya ¿Y dónde? Aquí Estación de suministros identificada Creo que es el sitio más fácil de no encontrar gente No tenemos, ¿no? No tenemos, ¿no? Así Ahora sí Oigo, ¿pasos al lado de mí? ¿Tienes al otro lado? Sí Sí Uno ha batido dentro Sí, aquí, aquí Sí Queda otro En algún lado El helicóptero Le he oído, tío Es que tengo los ametralladoras, tío Qué asco El helicóptero, ojo Ha batido uno Sí ¡Eh! Me han matado con el helicóptero, tío No me jodas Qué bueno No le he visto, tío Obtendrás la libertad Si ganas esta lucha, volverás a la primera línea Pero si pierdes, se acabó Estamos en la zona segura Gánate la libertad, soldado Te has dado una paliza Bien hecho Prepárate para el redespliegue Me quiero a él ¿No? Aquí hay clintaje Aquí hay clintaje Aquí hay clintaje He marcado equipamiento Aquí hay clintaje Lleva tres killers Llevas tres killers ¡Mierda! 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 Te he quitado uno de tu espalda Eh... ¿Qué iba a decir? Hay una caja de blindaje por ahí ¿Tenéis hueco? ¿Para cogerla? No ¿Y ahora qué? UAV aliado encima Comenzamos el barril Ya la tenemos aquí a dos Me dirijo hacia ahí Hay tres, ¿eh? Me muevo aquí Me dirijo hacia ahí Me dirijo hacia ahí Donde queráis Lo que estáis yendo, ¿no? Pues... Voy a cogerme el silencio y luego cogemos la caja de placas aquí parece, ¿eh? Me van a comisaría, ¿eh? Sí, puede ser que vayan a comprar, ¿eh? Sí, han comprado ¡Contacto! Están subiendo a la casa esta de al lado Están arriba, les veo arriba Ahí había uno Aquí hay un fusil de asalto Uno eliminado Queda uno Hay dos eliminados Arriba queda uno En el techo Está escondido O se ha tirado para abajo o por el otro lado pero creo que está arriba Ahí, según subes a la derecha, Iker ¿Quién? 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 Está sin llamas Lo pensaba con él ahora Muerto Equipo aniquilado Es que hay munición de bajo calibre Más calor si puedes, Lobo Tu compañero ha entrado en el gulag Al sobrevivir Podrá re-declinarte UAV enemigo encima ¿Está arriba o qué? No, medio abajo Vale, no le veo bien Me ha batido Allí Me dirijo hacia ahí Ah, vale, le veo Veo a otro Un toque Le han dado una paliza a tu compañero Ya no está con nosotros Hostia, se ha escondido el cabrón Ya no le veo Yo al mío le he eliminado Prega de armamento aliada en camino Ah, el tuyo, sí Pues Igual ha caído al final Aquí hay... Marco blindaje El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Aquí tienes de todo si quieres coger Que grandes que tu armada es ahorita Me has quitado mi fusil de asalto marcado Me has quitado mi fusil de asalto marcado Me has quitado mi fusil de asalto marcado Madre mía Luego vamos a tener que cruzar una zona muy jodida con el gas al culo, eh Yo empezaría ya a ir, eh Por eso, eso estoy diciendo Incluso buscaría empezar a hacer alguna bandera, a ver o algo No tenemos nada de pasta, eh ¿Cuántas cajas? Una Una putada de caja, pero una Me voy a coger El gas está avanzando Hay una caja de blindaje aquí, eh Si queréis, todavía la de antes Marco blindaje Yo voy lleno, tío Yo también Yo llevo un silencio Yo llevo una caja de armamento, tío Corred hacia la zona Yo llevo un silencio Por eso, acá Para patucas Para patucas Ese coche llevaba a gente, Iker Sí, eh Había un coche por aquí que llevaba a gente hace un momento Sí, pero se ha metido y no le he podido dar ¿Se ha metido a dónde? Digo que no nos la haga ahora él a nosotros Pero tengo un lanzador Toma Yo tendré más, seguro Cuidado, cuidado Patucas 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 Te lo encuentras de Tara Patucas Ha cogido el coche Toma Iker 6 munición de lanzador marcada pero a ver si no nos la hace ahora él desde arriba con ese UAV estoy subiendo a la montaña a ver si puedo hacer algo no lo veo tío está movido Sergio ha entrado en esa casa se pira le he visto pirarse por atrás vamos a avanzar que nos la hacen aquí ahora al cruzar ya por ahí Sergio que bueno me voy a avisar a ver para tocar ah Sergio Aquí están haciendo la misión Tengo allí gente enfrente Me muevo aquí Abatido Abatido su colega que le estaba salvando Corre, corre, Sergio, corre No te pares, por favor No llego El mío ha muerto El mío también El gas avanza Nueva zona segura localizada Un coche, delante Iker, cuidado, eh Se han bajado de vista Espera, espera que venga Sergio Vehículo enemigo Estoy, eh Voy a terminar para todos los lados De los controlados Eso es Han seguido con el coche, ¿no? Pero aún había bajado A nuestra izquierda se escuchan muchos tiros, eh Sí, te sigo, Iker Aquí, suave, suave UAV enemigo encima Como, encima No El gas está en camino Mira, si, ahí es gente Contacto Son tres Dos, son dos, son dos Vamos a juntarnos un poquito más, porque es que si no nos pillan el gas Tío No, no, se están yendo para allá Ahí los tiene, Sikker Mira, uno allí, cuidado, eh A la izquierda hay otro, seguro Y arriba hay otro Equipo aniquilado Si Si Pues yo he visto dos Tres ¿Cuántos habéis matado, pues? He matado a uno He quedado por el monte Toma, toma, compre algo, compre algo, compre algo No llega, ah, si Guap, lo tiro, eh Me han disparado aquella zona, eh ¡Un reconocimiento disponible! Mira, tenemos un pavo ahí Al otro lado de la colina Se está yendo Yo iría para la zona segura, eh De todas maneras, para el otro lado Yo también, yo ya me metería Hay una lupa aquí Hay una lupa aquí, si queréis me digo hacer Al lado Voy a ir cogiendo cosas Esta Contrato de carroñero localizado A ver Está la peña, hay gente en bidones por ahí El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Me para en mal sitio Voy a coger la lupa para que no venga gente a por ella No sé si la lupa o el contrato, eh ¿El de matar? Voy a por el de matar Yo me metería ya Yo me metería ya hasta el fondo Me dan 14 grupos Estoy cogiendo Voy a coger el de matar Un segundito, por favor Contrato de recompensa identificado Su misión es eliminar al objetivo de la recompensa Traíamos uno por la espalda, eh O sea, por donde vais a la izquierda Por arriba de ese monte, eh Por ahí ha marcado uno El radar que está dando como la vuelta Para ir por arriba Me pongo en marcha Adelante Sí, por ahí tiene que asomar Enseguida Yo es que no tengo armas para estar de cerca Tengo un franco Y una kilo Y una kilo El gas está en camino Marcando nueva zona segura No importa correr ahora, eh Yo... Por ahí en medio no iría, eh Por donde vais ¿No iríais? ¿No iríais un poco más por atrás? Por detrás de este murito Por aquí, por detrás de este murito Eso es, Ister Por aquí Podemos dar toda la vuelta Cuidado por arriba, eh Que nos viene uno fijo también Sergio Sí, sí, voy, voy, voy Levantando un poquito a ver si sale ¿Pero desde aquí le pillas? Sí, Peña ¿De dónde? A 50 metros Y para adelante Se ha pirado, sí Te sigo Vete despacito, eh Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado ¿Has tirado? Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento Quito Iker, eh Igual tienes... O sea, cuidado que igual tienes... Ha saltado, ha saltado uno ¡Me han disparado! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! Queda uno, eh Yo creo que está aquí dentro Es más Reposicionando Vamos a entrar en la casa que aquí se nos ve mucho, chicos Por aquí No, corra, no, corra No, corra, no, corra, fácil La pantalla no me marca nadie dentro de la casa, pero a ver Entra, Sergio, eh Si puedes Contrato fallido Te has quedado sin tiempo Si, siete personas Yo ni subiría, eh Aquí ha muerto alguien, aquí hay un montón de armas Sí, el de Iker Ah, vale, vale Perdona, perdona ¡Ve, cuidado Iker! Al fondo, a la escalera A la izquierda Zápate, eh UAV, enemigo encima Detengo, detengo Explosivo Detengo, detengo El gas está en camino Marcando nueva zona segura Cubro la puerta delante, Iker Yo voy por abajo, eh Te sigo, Iker Una entrega de armamento viene de camino Cuidado, ha tirado un C4 Aquí está, aquí está Aquí la buena es salir, eh Aquí la buena... Bueno, la buena es salir, no sé Cuidado Iker, te ha tirado un C4, lo exploto Hay otro por abajo Iker, vamos a salir, vamos a salir ¿Dónde está Sergio? Corre Vamos a salir Eso es Y ahora lo esperamos Que tiene que salir Venga, patuca, venga, salta, salta Corre, corre, corre Sin mirar, sin mirar Eso es Lo que ha hecho es el tío, perfecto Yo me voy a este muro Tenemos gente arriba del todo, eh Allí arriba, cuidado Por allí Me muevo Se estaba acercando No, aquí estoy fatal Abatido, eh ¿El de arriba? ¿El del pin araja? Sí, sí Estamos en la zona segura Estamos en la zona segura Yo me quedaría, yo me quedaría aquí, cabrón Me has disparado Está arriba, está arriba, está ahí en el balcón Avanzo Sin chapas ¿Se tirará ahora? Se ha tirado Ya que habría por él Tío, va a matar el... Háblame, Sergio, háblame Sí, lo que me ibas a decir Tienen que venir Tienen que venir Nos quedamos aquí, ya Voy hacia donde estás ¿Uno en cada casa? ¿O los dos en la misma? Lo que quieras, lo que quieras Me voy a la otra Quedan ocho personas, Kalil Vale Mira, allí se ha tirado uno Por allí te viene uno Avanzo Te quito el pin de baja, eh Viene por allí, por la izquierda Le he visto saltar de arriba abajo Gas en camino La zona segura se ha trasladado Hay que moverse, Sergio, eh Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado ¿Cómo se sube aquí, tío? Por aquí, por aquí, Kalil Me pongo en marcha Adelante Está aquí, está aquí, Sergio Uno ha batido Sí, el otro viene, el otro viene El otro sube Sí, le oigo, le oigo ¡Uy! Por detrás, por detrás A nuestra espalda Cuidado, eh A tu espalda Tú, cúbrete tú Me han alcanzado Te va, le veo por allí Ahí lo tienes Perfecto Estáis perdiendo terreno Lo siento, colega Viene el de aquí abajo, eh Viene el de aquí abajo, eh Viene el de aquí abajo, creo Se ha reanimado, eh Vale, mira para allí Vamos a la zona segura Tito 11-4, por si acaso ¡Loco explosivo! Nada Nada, ya está, ya está Yo lo veo muerto Hay que subir por esa escalera Quedan tres, cuatro personas, Kalil Nada, voy Dos y... ¡Buah! Menos mal que tengo máscara ¿Sí o no? Pues sí Nada, ya estoy te ciego, tío La pantalla no me marca, tío Hijo esta puta A la derecha, Sergio, eh El gas se está acercando Se está pegando entre ellos Se está pegando entre ellos Estás entre los cinco primeros Llévate la victoria Ahí a la derecha ¡Buah! Me ha aturdido Hay otro a la izquierda, eh Son dos Abatido Está ahí Queda uno, eh Está aquí abatido, está aquí abatido Toma Adjetivo, salí mirado Está buena esta, vale ¡Oh! Grande, Kalil Grande, patutas Nada Ahí está, muy interesante Joder, hacía la hostia No había una partida No había una partida Ya en riesgo Ya 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 PAP 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 HAHAHAHA HAHAHAHAHAHA Que buena esto Gracias por ver el video.